Damos comienzo a este segundo bloque, empezamos ahora con todos los sucedidos desde el Córdoba La Untenis con un nuevo torneo nacional de primera, todas las imágenes, todas las notas de Gabriel Silva La vivís aquí, en donde más, en la fiesta grande del tenis cordobés Bien, junto a Gastón Lucien y bueno, Teyton, a punto de largar, ¿cómo le ves? Bueno, estamos a punto de largar, acá me entré en calor y bueno, vamos a ver si se ve un lindo partido Y aprovechar a entrenar bien con estos torneos para los futuros que se vienen ahora, con todo Sí, la verdad que hay buen nivel y sobre todo ha habido muchos inscriptos en torneos Y que eso también está muy bueno, en la cual yo como 52 inscriptos, si no me equivoco Y 100 en total en todo el torneo y bueno, eso está muy bueno porque hay muchos chicos nuevos que empiezan también Y bueno, siempre el nivel bueno de todos los chicos que juegan siempre este torneo primero Nacho, a punto de largar, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, todo tranquilo ¿Cómo te está tratando Córdoba? Bien, como siempre, por suerte me está yendo bien, así que re... El objetivo en general es el mismo para todos, sumar puntos para los futuros y llegar bien parados Claro, seguro, pasar la mayor cantidad de rondas posible y sumar puntos y así puedo entrar a las quali y a los futuros Bueno, Jenny, acomodando el bolso ya Sí, ya listo para empezar el partidito ¿Ya estiraste, ya calentaste todo? Y ya un medio jugadito con la hora, así que hicimos lo que pudimos, un poquito de trote, una elongación y listo ya para jugar Partido picante contra Martín Brocal Sí, partido que ya jugamos el año pasado, final del año pasado Nos conocemos bastante ya que somos del mismo club Así que bueno, vamos a ver cómo sale Yo sé que vos vas a regresar Disculpa mis actos de amor Juli, ¿disfrutando del torneo aquí en el LON? Sí, disfrutando de este torneo que hace un día espectacular ¿Cómo estás en el cuadro? Bien, ayer pude ganar los dos partidos y ahora tengo que jugar octavos contra Arguello Bueno, vine a jugar el de Arroyito, que pasó que lo gané y pude sumar buenos puntos para el ranking Ya me ubiqué bien y ahora a jugar las quali y los futuros que vienen ¿Jugando y disfrutando del torneo aquí en el LON? Sí, muy buen torneo, me está leyendo bien y juego ahora, dime El principal objetivo es sacar puntos para jugar las quali que tenemos acá en la Argentina ¿Y cuáles son los futuros que vas a jugar? ¿Resistencia, después Córdoba? No, yo a Resistencia no voy a empezar desde Córdoba Y después tratar de ir a Bolivia, a todos los países limítrofes Lindo cuadro, buena cantidad de gente Sí, la verdad que sí, está bastante bueno el torneo La última vez que nos cruzamos dijiste algo que era clave, que tenías que estar bien de la cabeza Fuenco Askin, ¿cómo estás hoy de la cabeza? Y bastante mejor por suerte, jugué varios partidos que me dieron confianza, así que bastante bien Junto Facundo Arguello, bueno Facu, a punto de jugar una nueva ronda aquí en el LON Sí, tengo que jugar con Mora Partido complicado Sí, me ganó una vez Venís de ganar en tres sets, un partido que remontaste, estabas 5-7 abajo Sí, jugué muy bien, jugué muy bien ese partido y bueno, lo pude dar vuelta Esteban Zanetti, bueno Tevi, gran cuadro aquí en el LON Sí, la verdad que muy lindo, muchos jugadores y bueno, esperando a ver qué pasa en esta ronda El objetivo personal imagino que es el mismo para todos, sumar puntos para los futuros y llegar bien Sí, yo calculo, sí, el mío no es tanto ese, sino agarrar un poquito de ritmo ahora Ya que me voy a jugar unos interclus a Francia y bueno, aprovechar estos partidos para juntar un poquito de ritmo En el ATP de Buenos Aires, este año cuando gana David, uno de los primeros abrazos fue con vos, estuviste ahí Sí, lo acompañé esa semana y la verdad que muy lindo, nos fue bien a todos y muy contento por esa semana Junto a Sebastián Uriarte, bueno Seba, a punto de jugar una ronda más, entras de dos en el cuadro aquí en el LON Sí, este, buen día, este, entro de dos y bueno, en un ratito más, este, empiezo a entrar en calor y a jugar Sí, bueno, un poco, entrenarme un poco antes de los futuros, este, tratar de llegar lo más lejos posible acá Y sumar partidos, sumar partidos para, bueno, ir con un poco más de ritmo ¿Va a hacer resistencia después Córdoba en lo que se refiere a los futuros? Sí, sí, bueno, creo que son seis futuros, son tres, este, por allá, por el norte Y después hay una o dos semanas de descanso y después vienen los de Córdoba, así que voy a tratar de estar en todos ahí Le mandamos un saludo muy grande, como siempre, a todos los jugadores de los torneos nacionales de primera Que se prestan siempre para las notas de nuestro programa, muy buena onda Con el torneo de primera pasamos al Circuit Woman, a la final entre la brasilera Rossi y, por supuesto, la argentina de Salute En un partido realmente increíble, querés saber qué pasó, querés saber quién ganó La palabra de Inés, también de Inés Borrochaty en el medio de todo esto Final del Circuit Woman, la empezás a vivir aquí en nuestro programa Mejana, te felicitaciones Gracias, ella jugó muy bien, estaba bien hoy, estabas pegando duro, entrando en todas las pelotas Sí, yo intenté, pero cuando a veces estaba en la frente, me precipité un poco Ella aprovechó también, pegó duro en las pelotas El último quiebre fue el menos esperado Sí, sí, yo a veces estaba intentando hacer siempre iguales, pero fiz 30-0 y me prendí un poco No, estaba bien, todos arbitraron muy bien, las líneas, todo, está muy bien la organización acá Gracias, bienvenida a Córdoba, esperamos que las hayas pasado bien y mantenerte nuevamente aquí Muchas gracias Aranza, salud, felicitaciones Bueno, la verdad, muchísimas gracias Al principio me fui un poco nerviosa, pero después me pude soltar y jugué muy bien a partir El Wilker más importante de tu vida hasta el momento Sí, la verdad que muy contenta que venían el Wilker y bueno, esta actuación me pone muy muy contenta Bueno, los dos Futures que siguen en la Argentina y después me decís jugar a la Marra Juniors, a la Fran Slam Y después seguí jugando Futures Vimos un lindo barra, familia, amigos, de todo un poco Sí, gente del club también, porque bueno, a la otra era brasileña, así que muy bien la gente que me apoyó Granza de gracia y felicitaciones de nuevo No, no, no Inés Gorrochatey, bueno, gratamente sorprendido por la muy buena cantidad de público Sí, la verdad que hay muy linda, hay mucha gente que se está entusiasmando con el tenis Algunos que vienen acá regularmente a la academia, otros que no tanto Y es muy lindo ver las finales de estos torneos con buen marco Mucha familia Mucha familia, muchos chicos chicos que están haciendo sus primeros pasos en el tenis Y esto sirve muchísimo para motivarlos Creo que el Wilker mejor aprovechado que he visto en estos torneos Si no me equivoco es la primera vez que una jugadora como Wicard los gana Y me pone muy feliz, es una de las jóvenes jugadoras que tenemos la esperanza de que lleguen al circuito grande La vi muy bien, solamente con 17 años en su primer final Muy aplomada, sin tirar pelotas afuera Muy lúcida tácticamente y haciendo su juego Que no es fácil en las primeras finales Los nervios generalmente por ahí tienden a ganar la batalla Y ella lo manejó muy bien, así que me alegro muchísimo por ella Punto no parejo, tal vez el año pasado había más nombres Había jugadoras con mejor ranking Pero esta ha sido una semana en que la verdad que no se sabía quiénes iban a ser las finalistas Era un torneo sumamente parejo Y creo que con buen nivel, con jugadoras jóvenes que tienen muchas posibilidades Si se las apoya, si se las sigue acompañando Muchas posibilidades de por lo menos intentar llegar al circuito grande Muchísimas gracias, nos sentimos muy cómodos Esto lo decimos siempre que venimos acá y felicitaciones de nuevo Gracias, siempre les agradezco a ustedes por acompañarnos No he fallado nunca y eso sirve para fomentar el tenis En particular el tenis femenino Y eso realmente es un paga de para nosotros Gracias Pasado en todas las imágenes del circuit woman Con esto llegamos al final de este segundo bloque Les vuelvo a decir como en el primero Si se quieren comunicar con nosotros es muy simple Tienen que ingresar a nuestro blog Ahí van a encontrar la información ¿Cuál es nuestro blog? www.tybreak2008.blogspot.com Pueden ver el programa del día de hoy Y el gran archivo ya de este 2008 Corte y enseguida volvemos Queda todo el padel en nuestro programa No se muevan